Esta semana la recomendación para quienes quieren ir al cine es Viudas, la película dirigida por Steve McQueen, protagonizada por Viola Davis. Una película que ofrece entretenimiento y que además ofrece un retrato muy interesante dentro de lo que estamos acostumbrados en las películas de acción o venganza alrededor de cómo construyen y qué realizan los personajes femeninos centrales de la misma. A partir de una historia de estas cuatro mujeres viudas que se ven forzadas a enfrentar lo que los maridos habían dejado pendiente de cierta manera, algunas cuentas sin saldar y cómo enfrentan este reto resulta algo muy interesante, tanto como entretenido en la manufactura que ofrece este uno de los mejores directores contemporáneos en el cine internacional. Bueno, ahí para los que quieran buscar algo entretenido y a la vez inteligente, algo propositivo dentro de la cartelera comercial, Viudas es la opción de esta semana. Yo soy Arturo Aguilar y nos vemos pronto aquí en el siguiente comentario en Glute MX.